¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, ¡excelente papá! Como ya viste en la descripción del video, hoy te traigo los nuevos estilos de superhéroes para Whatsapp. Y si me sigues de hace algún tiempo, sabes que me gusta mucho la cultura geek, así como tú. Por eso, esta colección la seguiré expandiendo cada día más y más. Lo único que te pido que debes hacer, es que veas el video hasta el final, ya que leo todos los comentarios y algunos usuarios no pueden instalarlo correctamente o sufren porque pierden sus chats o sus stickers, lo cual no pasaría si ves el video hasta el final. Es inútil llorar por la leche derramada, ¿entiendes? Bueno, ya estás advertido mi querido rufiancito. No olvides que debes crear una copia de seguridad en tu dispositivo, no en Google Drive, para que puedas recuperar tus chats, y luego ya puedes desinstalar el Whatsapp normal e instalar este Whatsapp Plus 9.00 o el Whatsapp Aero, ya que en ambos funcionan estos temas personalizados. Ah, pero tú me dirás... ¿Y este Whatsapp también tiene las nuevas políticas de Whatsapp normal? Es cierto que todos estamos acostumbrados a aceptar cualquier notificación de actualización que vemos en el Whatsapp o en cualquier aplicación, pero los cambios de las políticas se aplican a tu cuenta, no al Whatsapp Plus o al Whatsapp Aero o a cualquier otro mod. Y si ya las aceptaste en tu Whatsapp normal, no te saldrán en este Whatsapp Plus estilo superhéroes. Pero aceptar estas políticas es aceptar perder nuestra privacidad. Sí, pero te recuerdo que todas las apps tienen acceso a tus contactos, a tus gustos y preferencias, incluso a tu ubicación. Instagram sabe dónde estás, Facebook también, y TikTok, y hasta Telegram. De hecho, José Matsu ya hizo un video de cómo Telegram sabe dónde estás tú y dónde están otros usuarios de Telegram que incluso ni siquiera están en tus contactos. Los... santos baticelulares, entonces no tenemos privacidad. O no, entonces pueden saber mi ruta o por dónde ando volando. En primera, tú no usas Whatsapp. Y en segunda, todos saben que eres Clark Kent. Super amiguis, mientras ustedes discutían, el Guazón ha robado armas poderosas, como el lazo de la justicia, el anillo de linterna verde y la chancla de tu mamá. Ya, síganle con el tutorial mejor. Bueno, no olvides que primero debes ir a ajustes de tu Whatsapp normal y luego a hacer una copia de seguridad en tu dispositivo, no en Google Drive. Y una vez que la creamos, ya podemos desinstalar. Desinstalas sin miedo y sin dudar, así como las redes sociales no dudan en no respetar tu privacidad. ¡Susias imágenes! Los temas personalizados te los dejo en la descripción del video, pero antes debes instalar el Whatsapp Plus o el Whatsapp Aero en sus últimas versiones, los cuales también te los dejo en el primer comentario. Y ahora, un regalote para ti. Si quieres que te haga un tema personalizado de cualquier superhéroe o de cualquier tema en general, solo pídemelo en los comentarios y los temas más solicitados serán realizados en un próximo video. Y te cuento que en unos días estaré subiendo más temas de anime, más temas de Whatsapp femenino y de películas o tus series favoritas. No olvides seguirme en TikTok como Josematsu, donde encontrarás los mejores trucos de tus redes sociales favoritas, y en Telegram en mi canal Josematsu. Los enlaces te los dejo en el primer comentario. Que todo te vaya bonito a ti y a tus seres queridos. Te quiero mucho. ¡Chau! No olvides dejarme un like así de grande, y tocarme la campanita, para que no te pierdas los nuevos estilos personalizados de tus redes sociales favoritas. Y para finalizar, hazle caso a He-Man. Suscríbanse al canal de Josematsu y tu crush te llamará para decirte que te amas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!